Está también la Policía Federal Argentina y al mismo tiempo la Gendarmería Nacional y a pocas cuadras también la Prefectura Naval, pero que todavía no aparece ahí en las inmediaciones. Alguien se desmayó, se ha descompensado. No acerquemos la cámara, por favor. Alguien está sangrando ahí. No se descompensó. Está siendo asistido. Lo correcto sería que llamen urgente a un médico o a una ambulancia, sobre todo si... Una herida cortante en la pera. Es un manifestante herido que está allí en el césped de la Plaza del Congreso y está siendo atendido por otras personas. Pero estábamos yendo para adelante nosotros. Bueno, ojalá venga alguien o, salvo que estas organizaciones... Ahí sí, hay alguien con... Aparentemente con un botiquín de primeros auxilios, con guantes. Lo están asistiendo. En un día, no sabemos qué pasó con este manifestante. No sabemos. Pero tiene, se le ve en su pecho mucha sangre. 6 de la tarde, 19 minutos. Lo que pase en la plaza está en relación directa con lo que pase adentro del Congreso. Manu Joven, te escuchamos. Estamos acercándonos, Mario, esto es sobre la plaza, en lo que están describiendo ustedes con la imagen aérea. Nosotros nos estamos tratando de acercar hacia ese lugar. Sobre la plaza, en uno de los bloques de césped, que está pegado al monumento de la plaza de los dos congresos. Hay una, bueno, como ustedes, una aglomeración de gente. Y están tratando de atenderlo, vamos a tratar de acercarnos sin tampoco interrumpir la atención que esta persona está recibiendo. Están trabajando allí.